Estado de Tabasco El Gilguero El son en Tabasco, Fandanguillo, es el nombre que toma en el estado el Fandango, originando el zapateado o zapateo como comúnmente se le llama al baile en este estado. El Fandanguillo asimila algo de la jarana y de la alegría chiapaneca en sus zones, que son acompañados con marimba. Al igual que en Yucatán, el baile es interrumpido para escuchar bombas, que da lugar al recitado de versos como cortejo a la compañera o respuesta al compañero. El Gilguero es un baile alegre dedicado a esta bella ave. El vestuario de la mujer tabasqueña consiste de Tocado de trenza base adornado con un moño y flores, blusa blanca adornada en el cuello y las mangas, aretes, collares, rebozo, falda amplia de tela estampada con flores y holán, fondo blanco con encaje en la parte inferior, zapatos. El hombre tabasqueño viste, paliacate al cuello, camisa blanca, pantalón blanco, zapatos o botines. y 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 Gracias. 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 que te mantengo, solo que comas rayadas con una porca que tengo. Yo no la puedo comer porque me duele la muela, si no te la comes tú, que se la coma tu abuela. Y me dice que sí, sabiendo que tienes dueño, sabiendo que no se goza, con gusto, lo que es ajeno. ¿Y quién dice que no se goza, con gusto, lo que es ajeno? Sabiéndolo aprovechar, lo gozas, mejor que el dueño. El Tigre A la sombra de una enramada adornada con flores y frutos de la región, se reúnen las familias tabasqueñas a disfrutar de la fiesta. El inicio del baile es el cortejo del hombre a su pareja. Las ganas que suelen hacer es ponerle el sombrero a la mujer, si ella lo acepta, lo deja puesto. De lo contrario, lo devuelve, para que el hombre siga buscando pareja. El Tigre Baile alegre dedicado a este bello animal representativo de la cultura xontal. De lo contrario, 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 la cultura xontal. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.